Así nos vamos de inmediato a analizar este hecho. Lo hacemos con un abogado constitucionalista, el doctor Hermán Escarra, el constituyente de 1999. ¿Cómo está, doctor Escarra? Buenas noches. Contento saludarte de nuevo. Igualmente, muchas gracias. ¿En Venezuela hay un golpe de Estado, como lo denuncia la oposición en esta nación? Bueno, eso forma parte del lenguaje político, de la espectacularidad del lenguaje político, pero la verdad no tiene nada que ver con lo que es el Estado de Derecho, la democracia, la constitución, y lo que es la naturaleza de un golpe de Estado. Un golpe de Estado presupone una acción armada, presupone una situación de facto, y una ruptura total y absoluta del orden constitucional, que es a lo que se refieren los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana. En Venezuela hay un Estado de Derecho, hay una democracia, hay un orden constitucional, está vigente la constitución, hay gobernabilidad democrática, y hay participación plural, controvertida, polémica, radical, de todos los sectores de la vida de la nación. De tal manera que es un despropósito hablar de golpe de Estado, aunque entiendo que de lo que se trata es de ir posicionando esta idea en la colectividad, en la comunidad interamericana, para ver si se hace posible de alguna forma, quizás piensen ellos, aplicar los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, en la alianza que tienen con el inefable secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro. De tal manera que hay una vinculación entre ese tipo de comentarios desmedidos, entre ese despropósito, y lo que por otra parte está ocurriendo en el orden continental. Y en el orden jurídico, dice el TSJ que se trata de responsabilidades constitucionales, que por eso lo asumen. ¿Esto incluye el suplir funciones de la Asamblea Nacional? ¿Cómo lo podemos explicar en esta clave latinoamericana? La verdad es que nosotros tomamos, cuando digo nosotros, es porque soy co-redactor de la Constitución, nosotros tomamos de la Constitución portuguesa, de la Constitución española, de la jurisprudencia, del Consejo Constitucional francés, del Tribunal Constitucional italiano, de algunas constituciones latinoamericanas, la idea de la omisión legislativa, frente a la cual, cuando se produce una omisión inconstitucional de cualquier Parlamento, entonces necesariamente debe suplirse a través del Poder Judicial, en el caso nuestro, tal como lo menciona el artículo 336 de la Constitución. Consagramos la omisión legislativa. Hay un ejemplo que no debe olvidarse. Cuando aquí se utiliza la omisión legislativa por primera vez hace varios años, fue porque la Asamblea Nacional no se pone de acuerdo para designar al Consejo Nacional Electoral. Y al final, quien lo designó, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tuvo que asumir esa función para que no se creara una inestabilidad institucional o no se creara una situación de vacío en la aplicación de la norma referida, en este caso, en lo que respecta a la función que tenía el Parlamento para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. De tal manera que no es un hecho nuevo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo la sentencia? Primero señala no continúen en el desacato. Mientras estén en el desacato a la Constitución, todos sus actos son nulos. Están viciados de nulidad absoluta. Y a propósito de la sentencia, permítame, lo interrumpo en este punto, doctor Escarra, hacen referencia a la ley de hidrocarburos. ¿Qué es lo que sucede? Sí, porque lo que ocurre es que es un recurso. La segunda sentencia, hay dos, casi simultáneas las dos, pero en este caso, la primera es lo que se llama técnicamente un control innominado de la constitucionalidad, donde le ordenan al presidente que esté atento a cualquier situación de conmoción interna y la relación que podamos tener con la organización de Estados americanos. Pero en este caso, al que usted se refiere, es un recurso de interpretación del artículo 33 de la ley de hidrocarburos. En ese recurso de interpretación, la sala constitucional dice que el Ejecutivo puede crear empresas mixtas siempre que cumpla con las condiciones de ley y además informe al Tribunal Supremo de Justicia. Dice, no debe continuar en esta contumacia la Asamblea Nacional, pero de continuar es obligación del Tribunal Supremo de Justicia salvaguardar la Constitución y entonces asumir como ocurrió con el Consejo Nacional Electoral que es el ejemplo que acabo de dar en su origen, asumir las funciones de carácter legislativo. Fíjese que no solo es ese caso, el presidente se vio en la obligación cuando tenía que presentar el informe al país y sus ministros de presentar esos informes ante el Tribunal Supremo de Justicia porque de lo contrario el propio presidente estaría homologando la violación a la Constitución y desconociendo el mismo las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Hizo lo correcto, simplemente se dirigió al Tribunal Supremo de Justicia, le preguntó qué hacer y el Tribunal Supremo de Justicia le dijo presente informe usted y sus ministros ante este despacho, ante esta sede judicial. Usted me ha presentado dos ejemplos, lo cual quiere decir evidentemente que no es un hecho nuevo que se ha registrado en Venezuela. ¿Por qué cree usted entonces que se está manejando mediáticamente y a nivel internacional en esta medida? Por lo que conversábamos al principio... Un asunto político no jurídico. No es jurídico, hay una relación de conexidad con la Carta Democrática Interamericana. Los artículos 20 y 21, como usted sabe yo fui co-redactor de esa carta, los artículos 20 y 21 señalan entre otras cosas que ante una ruptura inconstitucional, es decir, de facto, es decir, un golpe de Estado puede actuar a través del Consejo Permanente y mediante la convocatoria correspondiente la asamblea extraordinaria de la Organización de Estados Americanos y provocar o tomar la decisión después de los buenos oficios, después de las gestiones diplomáticas dicen las dos normas de suspender de toda actividad a ese Estado que hubiera incurrido en violación de los principios, valores, estructura, teleología, finalidad de la democracia, tal como está previsto en la Carta Democrática. Lo entiendo, un paso más a lo sucedido a principio de esta semana al interior de la Organización de Estados Americanos. Yo tengo que decirle con toda responsabilidad que estamos en un mar de mentiras colectivas. El señor Almagro el año pasado dijo dos veces, dos veces que estaba activada la Carta Democrática Interamericana. No fue verdad en ninguna de las dos veces. Es un mentiroso. En tercer lugar, y aquí también se produjo una resonancia de esos hechos. Advertimos, me acuerdo con un programa aquí en Telesur y en otros medios de comunicación social, eso no es verdad. El secretario general de la OEA está mintiendo cuáles serán sus intereses. Bueno, vaya usted a saber, pero está mintiendo, así como están mintiendo sectores de la oposición. Ahora se ha dicho que el secretario general presentó un informe que fue aprobado y que además estableció la intervención en Venezuela. La verdad es que el término intervención no existe en la Carta Democrática Interamericana, ni puede existir, porque violaría la Carta de Bogotá y violaría la Carta de Nueva York de las Naciones Unidas, entre otros tratados y pactos internacionales. Pero a esto también tendríamos que agregar que se miente sobre los procedimientos. el procedimiento es que el Consejo Permanente o el Secretario General de la OEA solicita la presentación de un informe para la apreciación colectiva del Consejo Permanente o de la Asamblea Extraordinaria convocada a esos efectos. Si la apreciación colectiva concluye en que efectivamente hay una violación grave del orden democrático que compromete a la democracia entonces la consecuencia son los buenos oficios las gestiones diplomáticas. Si las gestiones diplomáticas son infructuosas entonces se convoca una sesión extraordinaria y las dos terceras partes de los miembros de la Organización de Estados Americanos tendrían que pronunciarse sobre la suspensión. Ninguno de esos tres hechos ha ocurrido sino que hay distorsiones hay mentiras algunas por la concepción imperial otras por la geopolítica del interés sobre Venezuela no es extraño a nadie que Venezuela es un objetivo estratégico por su posición geopolítica pero también por sus minerales estratégicos preciosos por el recurso petrolero por el recurso gasífero por una serie de razones que la hacen objetivo estratégico como estamos viendo hoy y como estamos precisamente revisando en este contexto volviendo a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia hablan también de esto de la activación de la ingeniería jurídica para proteger al pueblo esto que significa la activación de la ingeniería jurídica de verdad es una terminología extraña al derecho ingeniería es ingeniería y lo jurídico es lo jurídico presumo que se hablará de una metodología jurídica creo que es eso presumo que se hablará de una interpretación jurídica debo presumir que es eso en ambos casos las sentencias son sumamente claras estas son sentencias de Estado sentencias constitucionales y quien las emite es el órgano legítimamente competente que es la constitución la nueva constitución de Venezuela al organizar la jurisdicción constitucional creó una sala constitucional con la idea de que fuera el que ejerciera la tuición la tutela el cuidado de la constitución y se convirtiera en un custodio de la constitucionalidad doctor Escarra que camino viene para Venezuela de la manera más positiva también apegado a los jurídicos se lo quiero preguntar es decir para ser más claros como la asamblea nacional acabaría este desacato que pasos habrían que seguir le comento ya le hablo como ciudadano que le duele su país que se preocupa por su país y que obviamente tiene muchas inquietudes sobre el momento que estamos viviendo no como jurista no como profesor de derecho constitucional no como constituyente no hay otro camino que el diálogo la verdad es que podemos hablar de procedimientos de reposición de las situaciones al estado de elegir una nueva junta directiva una vez que se corrigió el desacato y de empezar un nuevo tiempo en el marco de la constitución pero es necesario el diálogo es necesario hablar es necesario ser un poco más civilizado es necesario entender que el pueblo de Venezuela la nación venezolana la patria venezolana está por encima de cualquier bandería grupal o bandería individual y yo le agrego al tema del diálogo para la paz en Venezuela la humildad a veces creemos que somos el ombligo de Venezuela a veces hasta el ombligo del mundo tenemos una concepción entrópica de la realidad política y yo aconsejaría leer las 10 observaciones que le hizo don Quijote a Sancho la primera sobre todo en esa maravillosa obra que es don Quijote de la mancha él le dice a Sancho cuando lo nombran gobernador de la insula le dice Sancho apreciate de ser quien eres pero sobre todo ten temor de Dios porque a los ojos de Dios es preferible un humilde soberbio perdón humilde virtuoso que un pecador soberbio entonces hay que apartar la soberbia ir con humildad al diálogo entender que el diálogo debe ser en el marco de la constitución y que el diálogo no es para beneficiar a un grupo a un sector a un partido a la oposición al gobierno a una individualidad sino al pueblo de Venezuela a la patria venezolana que no debería estar saerida con este comportamiento tan lamentable de su élite política y particularmente de esos sectores radicales sectarios de la oposición el país pide diálogo el país pide encuentro el país pide reconocimiento usted me ha dicho dos cosas entonces con respecto a la pregunta que yo le hacía así también lo interpreto diálogo que resulta fundamental el gobierno lo ha dicho también en reiteradas oportunidades y también si hay un proceso para que se acabe el desacato en todo caso hay quienes se preguntan lo siguiente si el poder reside en el pueblo y este pueblo fue el que escogió esta asamblea nacional con mayoría opositora se estaría violando entonces ese deseo del pueblo con esta decisión del TSJ claro acuérdese que en la nueva teoría o por lo menos la más actualizada en materia de legitimidad hay una legitimidad de origen y hay una legitimidad de desempeño usted pudiera ser elegido legítimamente de acuerdo a las bases de expresión de la voluntad popular pero resulta que nos podemos encontrar que en el desempeño de la función se traiciona esos cometidos esos principios esos anhelos esas esperanzas esas ilusiones en este caso del pueblo de Venezuela esa mayoría circunstancial que integra la asamblea nacional pudiera tener una legitimidad de origen que fue una protesta frente a determinadas políticas públicas pero hay que agregar que el desempeño el procedimiento de estos diputados los ha deslegitimado y además aquí utilizo una frase que no es mía es de un doctor Restrepo de Colombia que dice hubo el saqueo de una ilusión están saqueando la esperanza la ilusión que se puso en la Venezuela plural en la que dice la constitución al artículo 2 el pluralismo político termina el artículo 2 entonces la idea es que nos entendamos a partir de las diferencias que conversemos que además nos reconozcamos con responsabilidad y seriedad y sobre todo con compromiso histórico de trascender porque nuestra actuación en realidad ya tiene que ver es con las nuevas generaciones no con el desempeño concupiscente de un cargo no con la concupiscencia de un clientelismo no con la corrupción sino con el esfuerzo conjunto para engrandecer a Venezuela no tanto siquiera por sus recursos sino por la felicidad de su pueblo por todos los que habitan venezolanos y no venezolanos en esta nación gracias a Dios Venezuela tiene extraordinarios extranjeros que con nosotros codo a codo brazo a brazo les duele a veces yo he escuchado expresiones y testimonios de extranjeros que les duele y quieren más a Venezuela que muchos de esos venezolanos que están pidiendo una intervención militar en nuestro país doctor Escarra para despedirlo me queda una última interrogante sin duda será parte también de esa explicación de manera catedrática como usted nos lo está dando aquí en el noticia porque ante la mediática internacional el máximo tribunal pareciese que queda subordinado al gobierno y pareciese también que lo que hay es un estado parlamentario que se le están cerrando todas las puertas la verdad es en primer lugar que Venezuela desde 1811 cuando se funda la república hasta hoy tiene un sistema presidencialista un poco influido por el modelo norteamericano y por la revolución norteamericana y por supuesto también parecido a alguna de las fórmulas francesas todo eso incidió en nuestros primeros constituyentes pero hoy día es un sistema presidencialista solo que moderado en consecuencia no hay un estado parlamentario a tal punto que cuando la constitución define al presidente de la república dice jefe del estado no está diciendo que el parlamento dirige al estado ni siquiera el poder ciudadano ni siquiera el poder judicial ahora en cuanto a la subordinación la verdad es que es todo lo contrario en las dos sentencias últimas lo podemos ver al presidente le dan órdenes y lo dice así expresamente se le ordena señor presidente de la república de manera clara y categórica ¿por qué? porque es un estado de derecho el mejor ejemplo lo acabamos de ver con el señor Trump de lo que es un estado de derecho con mucha claridad todo lo que hizo los dos actos de gobierno mediante el cual quería hacer una selección discriminatoria de ciudadanos de países que no debían entrar a los Estados Unidos fueron suspendidos ni siquiera por la suprema corte de los Estados Unidos sino que fueron suspendidos por jueces diríamos aquí regionales de diversos el asunto ahora es que irá a la corte suprema de Estados Unidos y ahora no le queda otro camino frente a la suspensión hay que reconocer a mí no me gusta mucho él pero hay que reconocerle el acató como es lo correcto el acató pues la suspensión y sigue el camino que también es correcto ir entonces a la suprema corte de los Estados Unidos a resolver esa controversia eso demuestra que nuestros países aún los presidencialistas son los que están subordinados al poder judicial ¿por qué? porque el poder judicial es el custodio de la constitución del Estado constitucional de derechos y en consecuencia de las libertades fundamentales y de los derechos humanos básicos doctor Escarra gracias por este tiempo por este análisis un placer muchas gracias el placer es mío gracias muchísimas gracias como siempre nos quedamos con esa sentencia aquí nos quedamos con ella muchas gracias gracias